¿Cuál es? Dice, Marta ha gastado tres cuartos de su ahorro en un viaje. Viaje, tres cuartos, el viaje que te voy a dar. Y dos tercios del resto en el vestuario. Si hable y quedan 150 euros, ¿cuánto tenías ahorrado? Bueno, pues esto es muy fácil. Te coge, si se gasta en el viaje tres cuartos, le quedan... Uno, un dinero que tenía al principio, menos tres cuartos que se ha gastado, le queda un cuarto. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto se gasta en el vestuario? Dos tercios del resto de lo que le quedaba. En el vestuario se gasta dos tercios por un cuarto. Que es dos partido doce, que es un sexto. Esto es lo que se gasta en el vestuario. ¿Y cuánto le queda? Pues le queda lo que le quedaba antes... Le quedaba después del viaje un cuarto menos el sexto que se ha gastado en el vestuario. Esto es... Un doceavo. Entonces le queda al final del todo un doceavo. ¿Y te dice qué? Le quedan 150 euros que es un doceavo. Un doceavo son... 150 euros. Entonces, ¿cuánto dinero tiene al principio? Es que eso es lo que no sé. Si un doceavo son 150 euros, ¿cómo apuntarán en el cual total? Tú tienes todo dinero. Sí. Lo dividen en doce partes. Y una parte de eso son 150 euros. Entonces, ¿cuánto es el dinero en total? Pues 150 por 12 euros. Ajá. Como se lo explicaron a Celeste, que se enteró muy bien. Un doceavo... De X son 150. Entonces, para calcular X, lo que tienes que hacer es multiplicar. 150 por la inversa de la fracción. Así es como lo aprendió Celeste. Y le va de escándalo.